Eres Lo que más quiero en este mundo Eso que eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo dime Lo que hago aquí me tienes Eres Cuando despierto Lo primero eso eres Lo que a mi vida Le hace falta si no vienes Lo único precioso Que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin pie estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres 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 El tiempo que comparto Eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación Daría la vida Ese soy Ya que estoy a tu lado Y espero aquí sentado Hasta el final No te has imaginado Lo que por qué he esperado No esperes Lo que te amo en este mundo Eso eres Cada minuto en lo que pienso Eso eres Lo que más cuido en este mundo Eso eres Lo que más cuido en este mundo 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 Es 분위llo Ahora Heaven can wait We're only watching the stars Hoping for the past But expecting the worst Are you gonna drop the bombs and lungs Let us die young Let us live forever Reductat for power But we never say never Sitting in a sad bit Life is a chakra The music's for the sad man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!